Desde el año pasado hasta la fecha se han ido realizando varias acciones, básicamente en ejes con lo que tienen que ver con la calidad, en los diferentes procesos que incluye el diagnóstico de un cáncer de mama. En el cáncer de mama hay una línea que seguir que va desde la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento, y eso implica muchos pasos, muchas especialidades que hay que integrar, y cada uno de estos pasos necesita una calidad determinada. Dentro de estas acciones, más allá del desarrollo de manuales operativos, guías normativas para determinar y tratar de unificar y consensuar determinadas acciones a llevar adelante, tanto en la evaluación clínica como en el diagnóstico y en el tratamiento, se estuvieron llevando a cabo talleres para sensibilizar en lo que tiene que ver con la calidad de la mamografía que se hicieron a lo largo del país. Buscando Miradas es una iniciativa también por parte del Programa Nacional de Cáncer de Mama, del Instituto Nacional de Cáncer, en el mes de la concientización. La verdad que es una iniciativa muy linda, que ha tenido muy buena respuesta, y lo que nosotros pensamos fue justamente buscar estas mujeres que tuvieron que atravesar la enfermedad o que la están atravesando, pero buscarlas desde el lado, no por ahí desde el testimonio directo, de qué sintieron, sino desde una perspectiva artística. Entonces, Buscando Miradas es una convocatoria para todas aquellas pacientes que tuvieron o tienen actualmente cáncer de mama y todo su entorno, porque esto también es una enfermedad que impacta, como todas, pero en mama se ve muy frecuentemente el tema del entorno, los amigos, los familiares. La muestra es una muestra audiovisual, así que tenemos una plataforma virtual que la pueden encontrar en www.buscandomiradas.com.ar. También pueden mandar por mail las obras y la convocatoria es para muestras visuales y audiovisuales, es decir, fotografía, dibujo, pinturas. Sí, la verdad que ya hay un número importante de muestras que pueden acceder cualquier persona libremente para verlas desde la página web, y allí también van a encontrar toda la información necesaria de cómo contactarnos, de cómo enviar las obras. Eso va a estar online durante todo el mes de octubre y a finales de octubre la idea es hacer una muestra abierta al público.